A las 20 horas del sábado en Playa Cabancha se dio la partida a la primera corrida nocturna del Tour IND, inserto en el programa Elige Vivir Sano. La actividad contó con la participación de más de 1.500 personas, quienes corrieron en las tres etapas programadas, superando todas las expectativas de los organizadores. Pensamos que iba a ser muy buena convocatoria, pero no pensamos que era de la magnitud que tenemos hoy día, que tenemos una gran fila hacia atrás acá de ya habitantes, ¿no es cierto?, que están ansiosos de que esta corrida comience. Ustedes ven, estamos muy contentos, llegó harta gente, tenemos más o menos 1.500 personas inscritas. Es una modalidad nueva, con luminarias, una primera corrida nocturna en Iquique, así que muy contentos de la gente, de la participación ciudadana. La actividad logró reunir a toda la familia en torno al deporte y la vida sana. Es por eso que no fue raro apreciar entre los participantes a niños, jóvenes y adultos corriendo. Incluso hubo quienes participaron con bebés en coche, lo que demostró preocupación de los iquiqueños por llevar una vida sana. Venir a hacer deporte es súper importante para mantener la salud, para estar con buen ánimo, es como lo más importante. Nosotros tratamos de siempre, nos gusta mucho la actividad física y hace cinco meses que nació Julieta y ya es tiempo suficiente como para que empecemos a tratar ya en familia y ponernos todas las pilas. Queremos motivarle a ella de pequeñita que se acostumbra al deporte con nosotros. Estamos en Iquique, una ciudad muy deportista y aprovechar esta distancia para estar aquí. Comenzada la corrida, no pasaron muchos minutos cuando ya se podía apreciar la llegada de los primeros corredores quienes compitieron en las etapas de 2,5, 5 y 10 kilómetros. Espectacular, muy buena. Esto hace falta todos los fines de semana, por lo menos al mes, que las autoridades sean responsables con el deporte chileno, porque acá nosotros no tenemos muchos oficiadores. Por favor, toda la gente que quiera cooperar, seríamos bien agradecidos a todos los deportistas de nuestro país. Estaba bien correr porque es un ejercicio, soltar y ya se vio correr. Y para toda la gente que corra, porque gana medallas. Excelente, excelente. Deberían ser constantes para así mantener el estado físico y sobre todo para la juventud, que he visto que hay bastante juventud participando. Muy buena. Fue divertida para todo Iquique para que pudieran hacer algo educativo. ¿Cuánto corriste? Corrí el de 2,5. Excelente porque fomentaba salud a los niños, la actualidad y me gusta porque en vez de quizás estar en el computador, chatar en Facebook, uno puede estar acá corriendo y hacer una vida más saludable. Todos quienes participaron de esta primera corrida nocturna esperan que se repita y que se siga fomentando de esta manera el deporte en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!